En esta segunda actividad tenemos la oportunidad de contar con la presencia de la doctora Jessica de Alba Ulloa, coordinadora del libro Libia, el final de la primavera, el conflicto libio analizado por las teorías de las relaciones internacionales. Su formación profesional y trayectoria son muy amplias, diremos aquí que cuenta con una licenciatura en relaciones internacionales por la Universidad de las Américas, Campus México, con la maestría en diplomacia, relaciones y empresas internacionales y el doctorado en ciencias políticas por la Universidad de París Sur. Actualmente es coordinadora académica y profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac, México Norte, así como coeditora de la sección de organizaciones internacionales del Compendium Project, de la Asociación de Estudios Internacionales, ISA por sus siglas en inglés. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha desempeñado como asociado principal en CROH de México y como asesora de la comisionada del Instituto Nacional de Migración. En Francia, fungió como delegada del sector de ciencias ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y como jefa de proyecto e investigadora en el Centro de Análisis de Conflictos y sus Métodos de Solución en la Universidad de París. En otras áreas del ámbito académico, ha sido profesora en el Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés, ha colaborado como articulista en diversos diarios nacionales e internacionales y además fue miembro del Consejo Editorial de la Sección Internacional del Periódico Reforma. Se encuentra acompañada de la profesora Cristel Bade Rubio, ella es coordinadora académica del área teórico-metodológica de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de nuestra universidad, investigadora del Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales, CAIRI, miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, es también columnista y coordinadora editorial del Foro Internacional Anáhuac en el periódico Excelsior. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, maestra en Estudios Europeos por el Center for European Integration Studies, y es candidata a doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ambas se encuentran acompañadas por el licenciado Javier Martínez Mendoza, egresado en Relaciones Internacionales de nuestra universidad, quien contribuyó con un capítulo del libro. Adelante. Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí, de modo propio o de manera un poquito no tan voluntaria, pero estamos muy contentos porque es la primera presentación que se hace de un libro que costó muchísimo trabajo sacar adelante, es un proyecto que empezamos a pensar hace alrededor de tres años, en lo que se escribió en los capítulos y en lo que se pudo publicar y fue todo el proceso de edición y de imprenta, etcétera, fue un proceso un poco tortuoso, pero finalmente ya lo tenemos con nosotros y entonces estamos muy contentos, muy orgullosos del producto que quedó final, que en realidad es un libro que está pensado para los estudiantes de Relaciones Internacionales, para los profesores de Relaciones Internacionales, para alguno que otro curioso que quiera, se interese en el tema de las teorías de RI, porque finalmente son temas del corazón de la disciplina, de la carrera en la que estamos todos involucrados. El libro viene de una idea de tener publicaciones en idioma español sobre teorías de relaciones internacionales, como ustedes probablemente saben y se han dado cuenta alrededor del paso de los semestres en la carrera, la mayoría de la literatura y sobre todo en teoría de Relaciones Internacionales está en inglés, entonces esa es la materia que yo doy en la carrera y semestre tras semestre siempre había la pregunta de, bueno, por qué no existe algo en español, hasta que un día dije, pues por qué no, pues hay que hacerlo. Entonces, tomando como base el libro de Sterling Falker, Jennifer, que algunos de ustedes ya deben de conocer, de memoria casi, ese libro también está pensado para estudiantes de Relaciones Internacionales, lo edita una profesora, no recuerdo muy bien su universidad, pero de Estados Unidos, y lo que hizo fue tomar un caso de estudio, el primer caso de estudio que ella toma es el de Kosovo, y con ese mismo caso de estudio, diversos autores contribuyen presentando un análisis del mismo caso con diferentes perspectivas teóricas. Esto permite, desde mi punto de vista, para la enseñanza de las teorías de Relaciones Internacionales, que no solamente veamos a la teoría como algo en donde estamos en nuestra torre de marfil, como nos llaman a los académicos, sino que efectivamente esto se pueda bajar al planeta Tierra y ver la aplicación práctica de las teorías y no nada más leerlas y explicarlas en un salón de clases, sino utilizarlas para el análisis, la explicación y la prospectiva de los conflictos. Entonces, esa es la inspiración de este libro, solamente que cuando hicimos un seminario con algunos de los autores que participaron en la obra, aquí en la universidad, cuando empezamos el proyecto, empezamos a intercambiar ideas de cómo tendría que ser y una profesora, es la profesora María Odette Colán, del Tecnológico de Monterrey y de la UNAM, quien propuso que a lo mejor era más interesante no nada más analizar desde las perspectivas generales, sino tomar actores específicos para el análisis del conflicto. En nuestro caso elegimos el conflicto de Libia, porque es un conflicto bastante reciente y que tiene muchos elementos que permiten realizar un análisis muy rico y muy vasto de todas las posibles teorías y enfoques de las relaciones internacionales. Entonces, una vez elaborado, llevado a cabo este seminario, nos pusimos a trabajar cada quien con sus capítulos y lo que resultó fue un libro bastante grande de… espérenme porque la verdad es que después de haberlo leído 80 veces y más, igual que Christel Bade, todavía no me aprendo… son 11 capítulos, 11 capítulos y si no mal recuerdo son 13 autores porque tenemos un capítulo que Javier nos va a presentar en donde participaron tres personas. Entonces, nos quedó un libro en general de corriente positivista y al final está dividido en tres secciones. Lo primero es la corriente positivista, que ahorita les voy a platicar cómo está también subdividida. Después, tenemos una parte de la corriente post-positivista con el capítulo de Christel Bade y de otro contribuyente, Alejandro Figueroa, que hablan de dos vertientes del constructivismo y por último, los anexos que son puntos de vista diferentes desde las teorías de relaciones internacionales, aproximaciones que combinan dos enfoques o que combinan un enfoque y una disciplina. Ahorita les voy a ir platicando. Entonces, antes de seguir con la estructura capitular, quisiera agradecer primero que nada a la escuela, a nuestro director, el maestro Carlos Camacho, porque cuando le presenté el proyecto dijo, adelante, y siempre hemos recibido mucho apoyo de su parte. Quiero darle las gracias también a Christel por haberme ayudado en muchas partes de la lectura y relectura y relectura de los capítulos. A un equipo de edición que me estuvo apoyando también a lo largo del proceso, con investigación y con revisión de fuentes y de estructura capitular, participaron en este equipo Javier, José Alberto Rincón, Rodolfo García, Laura Madrid y Karen Bialustoski, tres de quienes también son contribuyentes de uno de los capítulos. Bueno, entonces sigo rápidamente con… ya les platiqué el origen del libro y solamente les voy a hacer un esqueleto del índice y por qué esta división. Este libro estaba pensado para incluir los enfoques y teorías más importantes de las relaciones internacionales. A lo largo del proceso no se pudo completar de esa manera porque nos faltaron finalmente algunos autores que habían dicho que sí, pero que al final no entregaron y nos dejaron cortos algunos temas y enfoques, por ejemplo, y sobre todo de la parte de estructuralismo y de la parte del pospositivismo que a lo mejor todavía no llegan a la clase de teoría, si no tienen por qué saberlo, pero se dividen positivistas que son realistas, pluralistas y estructuralistas y dentro de estos hay n mil cantidad de divisiones y los pospositivistas llamados reflectivistas que es todo lo que critica a la parte del positivismo, todo lo que es crítica entra ahí y por lo tanto ahí tenemos una canasta de enfoques que son completamente diferentes entre sí, pero que los une la crítica al positivismo. Entonces, teníamos contemplado también esta parte de pospositivismo, pero solamente logramos insertar estos dos capítulos del constructivismo. Pero por lo que respecta a la parte del positivismo, son enfoques racionalistas que son tradicionales de la disciplina y que no van a dejar de ser estudiados porque la mayoría de la literatura, de los intercambios, de los artículos, de los capítulos del libro que se escriben todavía en la época contemporánea, son todavía de corte entre el realismo, liberalismo y algunos enfoques que ya atañen al pospositivismo. Entonces, es un libro que sin duda sigue siendo muy pertinente y lo seguirá siendo, en tanto sigamos estudiando relaciones internacionales y de dónde viene la teoría de las relaciones internacionales. Entonces, ya les platico un poco el libro por dentro, primero está la parte del realismo, el realismo se divide también en muchas vertientes, pero aquí tenemos un primer capítulo de realismo tradicional, escrito por la doctora Chacón y por su servidora, en donde se plantean los orígenes del realismo, que el realismo tradicional fue la primera teoría de relaciones internacionales y no solamente es desarrollada en teoría, sino el primer paradigma de relaciones internacionales que surge después de la Segunda Guerra Mundial y el padre es Hans Morgenthal, como el principal realista con su libro Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace. Ahí se da un recuento de todos los antecedentes del realismo, de los realistas antiguos, como Hobbes, Maquiavelo, Tucídides, etcétera, que no son teóricos de rey y cómo son antecedentes para el realismo tradicional. Se estudia a nivel de política exterior y a nivel de comportamiento de un Estado, Libia, asemejado a una unidad que no es divisible y además en un dictador, en donde todas las decisiones de ese dictador eran consideradas como el Estado mismo. Y se hace el análisis a nivel de cómo fue esta relación entre Libia y los demás países cuando se da el conflicto. Después hay un capítulo que estuvo a mi cargo sobre otra vertiente del realismo, que es el realismo estructural o neorealismo, sobre todo desde el punto de vista de Kenneth Waltz, que fue uno de los principales escritores sobre este enfoque. Y esto es un análisis de nivel sistémico también, que toma en cuenta distintas variables que el realismo tradicional, pero que es un complemento también al realismo tradicional, aunque con sus diferencias se hace de hecho un cuadro de diferencias entre las dos aproximaciones. Y es un análisis sistémico porque es un análisis principalmente de la relación entre las causas sistémicas de la guerra, el conflicto y qué parte tiene cada uno de los actores en esto. Mencionando que recordaremos que el realismo, el principal actor son los Estados, el principal y casi único actor son los Estados. Luego, para completar la parte del realismo, está la otra vertiente del realismo ofensivo, con aproximaciones de John Mersheimer y no recuerdo otro autor que utiliza el doctor Daniel Añorbe y Farid Zakaria, que son proponentes del realismo ofensivo, que es lo contrario al realismo de Kenneth Waltz. Bueno, y él además de tratar el tema del realismo ofensivo, toma como caso particular la política de Rusia en el caso de Libia. Entonces ahí tenemos un actor de manera mucho más clara y desarrollada, que es otra de las particularidades de este libro. Después nos vamos a los enfoques pluralistas, en donde cooperan otros autores. Tenemos el… No, perdón, antes del pluralismo vamos con la línea del realismo que ahorita nos presentará Javier con teoría de juegos y lo pusimos en la línea del realismo porque la teoría de juegos es un enfoque que se puede utilizar tanto para liberalismo como para realismo. Pero en este caso, el tema, el caso da mucho más para ser explicado obviamente con el realismo y nos los presentará Javier. Después ahora sí nos vamos al pluralismo, en donde también es una amplia gama de diversas teorías y enfoques como interdependencia, liberalismo, neoliberalismo, neoliberalismo institucional, sociología internacional, es un enfoque que primero nos presenta la profesora Collin con la política exterior de Francia en el conflicto de Libia y un análisis desde la sociología internacional. Luego también desde el pluralismo examinamos los elementos del neoliberalismo institucional y esta es la profesora Almendra Ortiz de Zárate, quien trata el tema de las instituciones internacionales en el conflicto de Libia. Después pasamos ya al reflectivismo con los dos capítulos que nos presentará la maestra Bade y luego los anexos, yo los llamo así pero en realidad no son anexos, que quiere decir lo que no está claramente definido en algún paradigma porque es otra constante de las teorías, no podemos cortar de tajo y encajonar en un paradigma o en una teoría a un enfoque o a un solo autor que también se discute en el libro. Yo lo dejaría aquí y le cedo la palabra a la maestra Cristel Bade para que siga con la presentación de lo que falta del libro. Bueno, pues buenos días a todos, gracias por estar aquí. Antes de presentarles, yo nada más les hablaré un poco del capítulo que yo hice, pero antes de eso pues felicitar a la doctora de Alba porque de verdad pues yo lo viví de cerca y sí fue un proceso tortuoso, pero aquí está el resultado y es un orgullo también para la escuela tener pues un producto de tan alta calidad como la que hay aquí, entonces pues acérquense y compren el libro para que lo puedan comprobar ustedes mismos. Bueno, dentro del capítulo que yo escribí es la actuación de la Unión Europea en la crisis de Libia desde el constructivismo social. El capítulo empieza presentando la teoría, bueno el enfoque, perdón, del constructivismo social y a partir de ahí pues fue un poco complejo poder aterrizarlo, ¿por qué? Porque la Unión Europea, como ustedes saben o si no saben lo sabrán, pues no es un Estado tradicional, no es un actor tradicional de las relaciones internacionales, entonces no es tan sencillo poder hacer un análisis a nivel Unión Europea, no hablo de los Estados, de la Unión Europea como tal. No es un ente que tenga una política exterior, entonces ahí también entra otra complejidad, cómo analizo algo si no tiene una política exterior. Entonces pues poco a poco traté de ir pasando todos esos obstáculos y al final pues yo quiero pensar que sí quedó bastante bien. El objetivo fue principalmente mostrar cómo la Unión Europea, y esto es una vertiente también del constructivismo social, yo lo abordo desde su enfoque tradicional, ver cómo las normas y las regulaciones a nivel internacional, que eso sí, repito, viene del constructivismo, modifican o hacen que los actores se identifiquen de una manera o actúen de tal manera o definan sus intereses y sus políticas. En el caso de la Unión ahí sí fue bastante fácil hacerlo, porque la Unión desde mi punto de vista es una potencia normativa, no es potencia civil, no es potencia militar, evidentemente, es una potencia normativa, ¿qué hace? Que va por el mundo y a todo el mundo le dice, aquí están mis reglas, estas son las buenas, tómalas. Y eso se puede comprobar no solamente en el caso de Libia, sino pues en todo, en la relación, si les interesa, vean la relación con México. Tenemos ahí una clausulita que dice que si somos democráticos, si nos van a querer y si no, no. Pero, bueno, en este sentido fue ese análisis, ver qué hizo la Unión Europea con Libia antes y después de la crisis. En la parte anterior a la crisis, pues se analizaron tres etapas de la historia de la relación, desde la no existencia de una relación, hacia una relación ofensiva, después de varios atentados en los que se decía estaba involucrado el gobierno de Gaddafi, y después hacia un cambio en la relación cuando la política exterior de la Unión Europea se consolidó un poquito más, se consolidó un poquito más su identidad, y ahí fue también más capaz de llevar esas normas al resto del mundo. Y esta etapa que se rompió precisamente cuando inició la crisis. Y ya en la crisis, cuando inicia la crisis, pues otra vez empezaron los problemas, problemas, entre comillas, para explicar la relación, ¿por qué? Porque la Unión Europea pues no actúa con una sola voz en su política exterior, entonces ahí había que superar varios obstáculos y dejar bien claro en todo momento que se trataba de dos niveles de análisis, nivel Unión Europea como tal, que en general sí es bastante efectiva con lo que puede hacer, y pues ya después los estados, y después ver el problema de estados y Unión Europea. Pues no sé, no me quiero alargar tampoco muchísimo más, básicamente eso es lo que está en el capítulo, entonces pues ojalá si lo ven les guste. Pues hola, yo soy Javier Martínez, estuve en la Escuela de Relaciones Internacionales, fue una increíble experiencia y que me dio también el gran honor de pues ahora estar aquí, porque primero quiero felicitar y agradecer la oportunidad que me dio la doctora Jessica de Alba de participar en este ambicioso proyecto que llevó de hecho todo el paso por mi carrera, porque yo llegué aquí en 2010, el proyecto fue concebido en 2011 y en 2014, que es cuando salí de la carrera, ya está por fin este proyecto, esta gran creación, este gran esfuerzo de todos, y pues primero que nada agradecerle, felicitarla y también felicitar a todos los académicos que participaron en esto. Pues nuestro capítulo fue hecho no sólo conmigo, sino que fue en colaboración con dos compañeras también de la Escuela de Relaciones de la Escuela de Relaciones Internacionales, increíbles personas y también increíbles internacionalistas, que son Karen Vialostosky y Laura Madrid. Todo comenzó como un trabajo de investigación que realizó Karen y a partir de esto encontramos la oportunidad y la doctora lo impulsó bastante de que no quedara en un trabajo de investigación, sino que si le poníamos gran esfuerzo y nos comprometíamos con una investigación ardua, pues podía ganarse tener un lugar en este libro. Entonces pusimos manos a la obra y comenzamos a investigar, a llenar y corregir algunas cosas que le faltaba al capítulo, al trabajo de investigación que tenía un gran background detrás y lo que hicimos fue más bien pulirlo, mejorarlo y hacerlo digno de este gran esfuerzo. Pues también hay que recordar un poco que no sé ellas, pero yo no soy muy… mi teoría favorita no es la teoría de juegos, pero fue finalmente la teoría que tomamos en cuenta porque ustedes lo descubrirán o ya lo supieron, pero en la clase de la doctora Jessica hay ejercicios constantes de no tienes que aprenderte solo la teoría, sino que tienes que saber aplicarla. Entonces ahora esta fue una tarea de no solo aplicarla en un salón de clases, sino aplicarla en un capítulo. La teoría fue teoría de juegos y tiene algunas acepciones muy parecidas al realismo. Por ejemplo, que los actores son en todo momento racional y eso nos tuvo constantemente esforzándonos de demostrar que toda la actuación de los actores, y lo van a ver en el capítulo, en todo momento estaba justificada por motivos e intereses racionales y materiales. Ya uno cuando ve las noticias a veces se pone a pensar es que esta persona en qué estaba pensando, o en el pasado decir es que Gaddafi está loco, pero la verdad es que para bien o mal todas las decisiones que se toman en relaciones internacionales son racionales, no son hechas por locos, sino que son pensadas y tienen un background. Y eso fue lo que tuvimos que demostrar, incluso matemáticamente, y ahí fue la gran labor de Laura Madrid, que no siendo nosotros una disciplina de matemáticos, tuvo que ponerse a sacar ecuaciones, a hacer matrices de NAS, y encontrar un equilibrio matemático que justificara lo que pasó en la vida real. Entonces, van a ver ustedes las matrices del equilibrio de NAS, y van a encontrar que finalmente, matemáticamente, y en la vida real, todo lo que hicieron los actores estaba justificado. tanto el que los actores decidieran intervenir en Libia, tenía un background material que los hizo decir, ¿sabes qué? poniendo en la balanza las cosas, es mejor intervenir a tener que soportar las consecuencias de no intervenir. Aunque incluso fueran desastrosas las consecuencias de intervenir, era mayor el beneficio, porque aquí se habla de costo-beneficio, era mayor el beneficio y menor el costo de los actores de la OTAN de intervenir y de los rebeldes de seguir luchando a los costos y beneficios que obtenían de abstenerse de una intervención o de abstenerse de seguir peleando. Y lo mismo para Gaddafi, le costó la vida, pero él en un análisis racional le convenía más, de acuerdo a intereses materiales, seguir la lucha a pesar de que era evidente su derrota, ya con la intervención de los actores de la OTAN, a ceder el poder de una forma tan fácil. Y bueno, me gustaría hacer una pequeña mención a un capítulo al que le tengo un especial gusto, porque a mí me tocó una labor de ayudar en su edición ni en revisarlo, que fue el capítulo de Añorbe sobre el realismo ofensivo de Rusia, sobre todo porque queda igual que el resto del libro, muy actual, porque vemos, ustedes van a leer el libro, van a leer el capítulo también de realismo ofensivo, van a ver que Rusia poco a poco explora sus oportunidades, lo que él quiere hacer es cambiar el balance de poder actual en el escenario internacional y pues de hecho la intervención en Ucrania tiene bastante que ver, o sea, Rusia, de acuerdo a este capítulo ha ido acumulando poco a poco poder o capacidades materiales en la escena internacional hasta que ve una oportunidad o se le presentó la oportunidad de finalmente ser más asertivo y bueno, ahí está la actualidad y sobre todo con los terroristas en Irak, con los ataques en Gaza, pues tenemos ahí que muchas de esas cosas son consecuencia de decisiones que se tomaron hace tres años cuando estaba terminando la primavera árabe. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, lo que piensan sus preguntas, me voy a permitir rápidamente concluir con algunos de los capítulos que les mencioné del final, porque con eso ya se completa toda la explicación del libro, ya vimos realismo, ya vimos las instituciones, la política exterior de Francia, ya vimos a Rusia, la Unión Europea con el constructivismo y luego, bueno, mencionar también el capítulo de Alejandro Figueroa de constructivismo, es un tipo de constructivismo que estudia las estructuras sociales, que también nos da un punto de vista muy diferente de lo que pasa por ejemplo en un país como Libia, sobre todo en un país en donde las tribus son lo que prima como sistema de organización. Y concluir nada más con los tres últimos capítulos que les mencionaba que yo los llamo anexos, que son muy interesantes porque tienen unas, tienen análisis nuevos en relaciones internacionales, por ejemplo el capítulo 9 que está escrito por el doctor Imtias Hussein que hasta hace poco estaba en la Universidad Iberoamericana, este capítulo va a reinterpretar los sucesos históricos y que están en proceso mediante dos debates, utiliza el realismo y el constructivismo para hacer un análisis, que ya tenemos aquí uno de los nuevos análisis que se dan que de repente yo les mencionaba a mis alumnos en las clases, ahora resulta que hasta Morgentau era constructivista según algunos puntos de vista, bueno, eso tiene mucha discusión pero vamos a aceptar que sí se puede hacer estudio de realismo constructivismo pero además combina un estudio de la variante de la trayectoria democrática europea versus la trayectoria democrática americana, que también nos muestra un análisis diferente. El capítulo 10 escrito por el doctor Francisco Haro de la Universidad de Colima presenta una variante similar pero ofrece una opción teórica nueva para el estudio de las políticas internacionales en China particularmente en Libia y se mete mucho también con autores nuevos que no son propiamente relaciones internacionales pero que se aplican para las relaciones internacionales y para poder entender el comportamiento de China y cómo va a ser la relación con Libia y con los demás actores de la comunidad internacional también metiendo un poco con la antropología de las relaciones internacionales y por último el capítulo del maestro Gerardo Palomo que desafortunadamente falleció cuando el libro estaba ya en proceso de impresión ya no lo vio terminado pero él hace una combinación formalizando las tendencias estructurales de la geopolítica en el norte de África después de la segunda guerra mundial y cómo a partir de eso caracterizan la coyuntura sociopolítica actual utilizando entonces la disciplina de la geopolítica combinada con la teoría de la interdependencia que forma parte del pluralismo entonces todo esto como ven nos da una cobertura bastante buena de la teoría de las relaciones internacionales para utilizar en clase a lo mejor hay un despistado como por ejemplo la mamá de Laura y su hermana quieren leer el libro porque bueno pues porque contribuyeron ahí Laura y sus compañeros y algún otro despistado que le interese mucho Olivia pero básicamente está pensado para ustedes para que tengamos textos ya desarrollados en México por también académicos mexicanos y no mexicanos pero en español de teoría de relaciones internacionales y que esto sea un comienzo de hecho hay un libro que va a publicarse a finales de este año no por nosotros pero donde yo tuve la oportunidad de colaborar que es un libro de texto de teoría de relaciones internacionales como los que existen en inglés tradicionales pero ya aplicados un poco más a la no solamente al caso México pero desde una visión de académicos mexicanos entonces estamos dándole un impulso a la academia en ese sentido y a la labor de la universidad que es siempre generar conocimiento y generar este tipo de apreciaciones de la de la propia disciplina gracias buenos días quiero felicitar a mis este colegas saben que si no lo pensara y lo sintiera este me quedaría callada entonces verdaderamente quiero este pues felicitarlas es efectivamente un gran producto si son impulsoras del sector de la academia en español entonces yo creo que es una gran inspiración para todos de todas las generaciones y que bueno que sea una generación joven tengo entendido siendo no especialista en teorías tengo entendido que en esa época se dan varios movimientos en esa región del mundo ¿por qué prefirieron un libro sobre Libia y no otros este movimientos? Preferimos Libia se da en un contexto que a lo mejor malamente llamado Primavera Árabe y de hecho por eso el tema el título del libro no era el original el que parece al último pero fue una sugerencia que nos hicieron y nos pareció bien el final de la primavera haciendo justamente alusión a la primavera árabe que en realidad no es una caracterización fehaciente de los movimientos que ocurrieron en el Medio Oriente y en el Norte de África sino que ahí lo dejamos a la interpretación de cada autor el cómo llamar el movimiento y si categorizarlo como primavera árabe o no y por qué pero eso es otra historia la historia de Libia es porque justamente tiene la característica de una intervención armada del uso de la fuerza y los otros países no o sea en Egipto no sucedió en Egipto la comunidad internacional dijo ok Hosni Bubarak si eres mi amigo pero ya no tanto ahorita que ya no te quieren entonces yo pues yo me voy a voltear para el otro lado y a ver cómo te resuelves tu problema ahí dentro en Egipto porque no me lo voy a comprar en los otros países en en Kuwait que fue completamente reprimida en en dónde más en Túnez que también fue reprimida en Siria que todavía sigue el conflicto y yo no puedo entender cómo hace dos años no se hizo algo porque si se hubiera hecho probablemente no estaríamos en el lío del Estado Islámico que en el que estamos ahora pero ese también es otro tema entonces fue por eso que elegimos ese conflicto ¿alguien más? Bueno yo creo que también hablando de precisamente el título de Libia el final de la primavera yo creo que Libia fue uno de los conflictos de la primavera árabe que más valía la pena hablar de él por las consecuencias que provocó porque no podemos hablar de los grupos terroristas que están emergiendo ya en el África subsahariana de lo que está pasando con Boko Haram de lo que pasó en Mali hace tiempo con la operación de François Hollande no podemos hablar de eso si no hubiera caído Gaddafi porque precisamente fueron esos terroristas que eran antes mercenarios de Gaddafi que se quedaron sin patrón y empezaron a hacer sus estragos con las armas que dejó el régimen de Gaddafi y que dejó la cooperación internacional también sirve para darnos cuenta de lo que de lo que sí pasó en Libia y de lo que no está pasando en Siria que precisamente como lo dijo la doctora ahora por eso ya estamos viendo aquí de quién es mi enemigo menos feo que es lo que se está preguntando la comunidad internacional porque tenemos al matón de Bashar al-Assad y ya tenemos al Estado Islámico y tenemos de repente que nuestro enemigo Bashar al-Assad dice ah que crees también son mis enemigos entonces qué enemigo es qué enemigo es menos malo por así decirlo entonces hay muchos problemas y es muy fascinante también estamos enterándonos que los terroristas están siendo financiados por el pago de rescates de secuestrados europeos entonces esto crea diversos dilemas todo eso es consecuencia de la verdad de lo que se hizo y no se hizo tres años atrás alguien más bueno buenos días primero que nada felicitarlos por esta obra quiero saber quiero saber si en el libro abordan el tema de cómo lo toma la liga árabe el conflicto de Libia nada más ¿cuál es su nombre? ¿está en la carrera de Rey? no ah muy bien bueno Luis Aloso mire se toca en el capítulo espéreme porque no me sé bien el capítulo 6 de Almendra Ortiz de Zárate quien se basa en el neoliberalismo institucional el neoliberalismo institucional nos habla justamente de como su nombre lo indica instituciones que finalmente el neoliberalismo es un complemento con el neoliberalismo en donde la cooperación se va a dar porque estamos buscando un objetivo común y esa cooperación es hasta cierto punto fácil que se dé en las instituciones entonces ella toma en cuenta el análisis de instituciones como Liga Árabe como Unión Africana y como la OTAN con todas las implicaciones que puede tener la cooperación en las instituciones yo soy Erick Rojo felicidades gran esfuerzo voy a tomar un comentario parentético que hicieron ustedes dos pero no puedo resistir la carnada que aventaron cuando comentaron que hablando de la Unión Europea se habla de México e insiste el comentario rápido si eres democracia tratamos contigo si no eres democracia no quedó una pausa muy interesante ahí aunque no es el tema del libro me gustaría escuchar algo al respecto bueno no comparación porque no se puede comparar pero es una característica a lo que yo me refería es una característica de los europeos los europeos pues es evidente que tienen graves problemas para incidir en las relaciones internacionales ya no se diga como Unión Europea sino también de manera individual bueno ahorita estamos viendo un resurgimiento de Alemania en términos de política exterior pero a nivel Unión Europea que si es tan difícil porque siguen primando los intereses nacionales que hacen bueno pues hacen lo que han podido hacer hasta ahora y hacen y tratan de hacer lo que a ellos les ha funcionado y a ellos aunque suene pues la verdad es que está basado también en una suerte no quiero decir idealismo pero pues suerte de hipocresía al decir es que nosotros si somos democráticos y abiertos y liberales y el Estado de Derecho y los derechos humanos y demás que no también tienen problemas pero la venta que hacen o la propaganda no propaganda es un mal concepto la venta que hacen al resto del mundo es que a nosotros ese tipo de cosas nos ha funcionado nosotros después de siglos de guerras pues por medio de esta cooperación y este luchar por la democracia y la protección de estos valores que todos compartimos nos ha funcionado entonces eso le debería de funcionar al resto del mundo a eso me refería y ese es pues yo creo que una de las además del del mercado por supuesto pues una de las cartas más fuertes que tiene la Unión Europea decir esta cuestión de democracia nos ha funcionado entonces México pues ahí está ahí está tu cláusula democrática quieres comerciar que ese es el objetivo y el interés de fondo muy bien pero tienes que seguir pues estas condiciones lo mismo con todos los países del norte de África a partir del del proceso euro mediterráneo el proceso de Barcelona que menciono en el capítulo de esa manera han tratado de hacerlo ya más hablando más de pues la vecindad digamos de Europa ahí es una cuestión de seguridad más que de somos buenos y queremos que todos sean democráticos y que todos seamos felices y it's a small world no es una cuestión de seguridad también bueno aplicando un poco el constructivismo en este caso se trata un poco de certeza porque una persona convive mejor con las cosas que le dan certeza y uno se crea como una como un conjunto de significados intersubjetivos y obviamente va a relacionarse mejor con quien tenga significados intersubjetivos afines entonces la Unión Europea siente que negocia mejor o que va a relacionarse mejor con estados que tengan significados intersubjetivos afines entonces este tipo de cláusulas funcionan de la manera en que la Unión Europea dice sabes que si quieres una mejor relación conmigo ten estos mismos significados intersubjetivos que yo para que podamos negociar en mejores términos para que yo tenga menos certeza digo para que yo tenga mejor certeza de mis relaciones cómo van a ser contigo porque si tú eres un actor incierto un actor que tiene como una conducta que yo no logro comprender con mi conjunto de normas y de regulaciones entonces nuestra relación no va a ser productiva y obviamente lo que tiene la Unión Europea aquí hablando un poco de soft power en el caso de la teoría de Nye es yo lo que tengo que ofrecerte es mi mercado único que es el mercado uno de los mercados más grandes del mundo como mi carrot para que tú entonces aceptes el someterte a este tipo de regulaciones y el adaptar mis significados intersubjetivos porque si no no hay garrote porque la Unión Europea no tiene ejército no tiene política exterior pero en este caso te quito la zanahoria entonces es una política de puras zanahorias de parte de la Unión Europea no me puedo resistir ahí es donde se atora el serrucho porque justamente como no tiene como lo dijo Christensen una potencia normativa normativa es el deber ser son las normas no el ser no lo que existe de facto ahí es donde no encontramos en los casos que se explican aquí las diferentes políticas de cada nación en Europa por ejemplo en el caso de Francia o en el caso de cuando yo explico en el capítulo el neorrealismo en el caso de países que tienen mucho comercio con Libia que pues cuando es conveniente son amigos y cuando ya no y creen que ya no van a poder sacar el provecho de esa relación pues simplemente se unen en una coalición que en este caso fueron Reino Unido y Francia para intervenir en Libia porque también hay que tomar en cuenta todos los todos los elementos detrás de la intervención que es no solamente el prestigio de poder ser líder en toma de decisiones de política internacional como quiso ser Francia y como le siguió bastante bien Reino Unido sino por ejemplo los recursos naturales que se encuentran en el territorio de Olivio que tienen que ver con la reserva acuífera más grande o dentro de la más grande del mundo petróleo con un gran comercio que existe entre los países europeos y ese país africano entonces pues sí no nada más todo es porque somos muy buena onda y ahí es que vemos que justamente se rompe esta Unión Europea agradecemos los comentarios de la doctora Jessica de Alba de la maestra Cristel Bade y del licenciado Javier Martínez si ya no existe ningún comentario les hacemos entrega de un reconocimiento y una medalla conmemorativa del 50 aniversario de nuestra universidad como dijo la maestra los invitamos a comprar el libro visítenlos seguramente van a encontrar algo que les va a ser muy útil y muy interesante gracias 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 gracias